¿Cómo está? Bueno, aquí preparamos para... mañana salimos para la fiesta de Río Negro en Colombia y regresamos para hacer el asalto navideño acá en Nueva York, en el Bronx. Sí, que se están preparando para eso hoy. Entonces, quiero saber cómo usted le gusta pasar este tiempo navideño, porque ya estamos ya en la temporada y sé que este es un tiempo bien ocupado para muchos artistas. Entonces, todos los años usted hace este concierto en Lehman Center. So, cuénteme un poco cómo a usted le gusta celebrar la Navidad, trabajando. Sí, sí, sí. Es chévere porque tenemos ese repertorio ahí que es como un tesoro y no lo podemos tocar todo el año. Así que esperamos la oportunidad de poder tocar algunos de estos números navideños. Y nada, más de música es tradición y todo, recuerdos, nostalgia, todas esas cosas. El asalto navideño tiene 45 años, lo grabamos en el 72 y sigue, sigue, todos los años sigue pegando. Este, creo que es uno de los discos, sino el disco de más ventas en la salsa. Y lo chévere es que empezamos haciendo esto como un disco boricua puertorriqueño, Navidad de Puerto Rico, pero ya donde quiera que vamos, cuando arrancamos con, ya van a empezar las fiestas, sea en México o Colombia, donde sea, la gente deliran. Así que yo me siento bien orgulloso como boricua y como músico de que es así. Quiero saber, hablando de nuestra gente linda de Puerto Rico, usted sabe que a muchas personas ahora mismo todavía están pasando por un tiempo bien difícil después del huracán María. Y en estos tiempos de Navidad, queremos saber a dónde se encuentran sus pensamientos con su gente boricua. ¿Qué mensaje de solidaridad usted le puede más dar a su gente? Bueno, yo solamente, este, tenemos que darle cara, y es fácil decirlo desde acá afuera, pero en verdad, este, tengo familia allá y mis compadres y eso, y este, siempre estamos pensando en ellos y tratar de ayudarnos unos a los otros. Tenemos que, yo creo que en algunas maneras esto puede ser una bendición, porque ha unido y la gente vuelve a ese vecindario y de ser vecinos y de ayudarse, porque tiene que ser así, y menos televisión y internet y todas esas cosas modernas. He visto, este, cosas donde la gente están bailando, pues, esto, en la luna, en la luna por la noche, sí, sí. Sí, eso es cosa, este, insólita, que son cosas, que de esto va a salir algo bueno. Bueno, este, también estamos tratando de buscar maneras de ayudar a la gente que tuvieron que salir y están acá, este, varados, este, que hay muchos en Fort Lauderdale y acá en Nueva York, y tenemos que buscar maneras de ayudarlos. Y voy a tratar de concentrar y buscar maneras para hacer eso. No hay, en verdad no hay palabras, este, esto no es un castigo de Dios, es una cosa, nos tocó, le tocó a Puerto Rico, son cosas que pasan cada 100 años. Demos gracias que no murieron mucha, mucha gente, y, este, mis pensamientos con ello. ¿Cómo usted cree que ha evolucionado el género de la salsa? Usted siendo una leyenda, no solo en Puerto Rico, pero para muchos latinos en general, ¿cómo usted cree que la salsa está ahora, en estos tiempos? Estamos en un momento raro, porque después de la revolución digital, ya casi la industria de disco no existe, tú sabes, este, lo que más está, lo que más está, este, manteniendo los artistas, y, este, mantiene la cultura y la música viva, son las presentaciones en vivo. Y, este, no sé, estamos, yo creo que hay que haber una mezcla nueva, este, entre, no estoy, no digo que yo lo voy a hacer, que yo no he grabado en casi 10 años, pero, este, los chamacos jóvenes tienen que buscar una vuelta, de hacer unos inventos y tratar de hacer que la música evolucione.